Y atención, redoble de tambores Marambio, porque el día de hoy en nuestra sección Pregúntele a una una con título, tenemos a una mujer con 22 años de experiencia ¿Qué pasaste? Ella se llama Yolanda Guevara, es podóloga y le damos la bienvenida en esta sección que lleva por nombre Pregúntele a una una con título Fuerte el aplauso para Yolanda ¿Cómo estás Yolanda? Súper bien Oye Yolanda, ¿te gustó la presentación? Excelente, me pareció genial Yolanda, necesitamos que bajes el volumen de la radio para que nos escuches solamente por el teléfono Porque se está haciendo un feedback y no nos vamos a comunicar bien Por favor Yolandita Eso, eso, ahora sí me escucho Oye Yolanda, te presento al Berno que está reemplazando Osvaldo, aquí está Berno Hola Yolanda, ¿cómo estáis? Hola Berno, muy bien, gracias Oye Yolanda, yo desde la ignorancia te pregunto automáticamente, ¿se estudia la carrera de podología? Sí, se estudia la carrera de podología Perfecto Es una carrera del área técnico profesional de la salud pública Perfecto, ya, entonces mi pregunta es, ¿cuántos años, si alguien nos está escuchando y quiere estudiar podología, cuántos años dura esta carrera? Mira, cuando yo estudié, mi carrera hace por allá 22 años, duraba dos años y medio Perfecto, mira, y hoy día me imagino que es muy común también, ¿no? Hoy es muy común, sí, pero incluso hay universidades que están dando esta carrera de podología Perfecto Porque se está trabajando mucho también en lo que son consultorios, centros médicos Perfecto Ya, pues, oye, mira, vamos inmediatamente entonces a explicarte, si no sabes cómo funciona esta sección La gente te va a hacer preguntas que tengan que ver con tu profesión, 22 años de experiencia como podóloga Si hay alguna pregunta que te incomode, puedes decir paso como la expresidenta, ¿vale? Ok Ya, entonces le damos la bienvenida a vernos a Yolanda Guevara, podóloga 22 años en esta sección que se llama Pregúntele a una hueva con título Vamos con las primeras preguntas que están llegando Hola, buenas tardes, doña Juana con título Pasa que yo tengo tendencia a que se me encarne la uña y juego la pelota ¿Yo corro el riesgo de quedar con el dedo sin uña? Mire, buena pregunta ¿Puede quedar con el dedo sin uña como él juega la pelota? Sí Depende de cómo utilice el dedo Ah, ya, pero si es bueno para pegarle, así con efecto y todo Sí, puede quedar sin uña Perfecto, más preguntas para ti, Yolanda, presta mucha atención, están llegando muchas, muchas, muchas Pregunta a la buena con título ¿Por qué en el podóloga casi ninguna sabe sacar las durezas? ¿Por qué ninguna podóloga sabe sacar las durezas? Es que no se han topado todavía con mis manos Ah, ya Perfecto Oye, por acá, por ejemplo, Marcia dice que a lo mejor te conoce desde chica ¿Verdad cuando chica te gustaba mucho la película Pie Pequeño? Marcia Sí la vi Sí la vi, te gustaba mucho, parece que te conoce, fueron compañeras Más preguntas para la buena con título, 22 años A ver, por acá Hola, par de botones, un saludo para la amiga Pregunta Ella es muy patuda ¿Es patúa usted o son los podólogos patúos? No, son muy prudentes Ah, son muy prudentes Muy bien Tenemos más preguntas para la amiga podóloga Sí, acá José Tomás me dice El profesor de la enseñanza de podología es pie grande No lo sé No lo sabe Tenemos más preguntas para la buena con título Podóloga, 22 años, en esta sección que se llama Pregúntale, la buena con título Oye, par de botones, pregunta para la amiga buena con título Eso con respeto Ella saca amores encarnados ¿Usted saca amores encarnados? Sí, de una buena conversación, sí se pueden sacar amores encarnados Perfecto Oye, por acá, Luis pregunta ¿Te gustan las patitas de chancho? Mira la pregunta No, no me gusta Sí, muy bien A ver, por acá Hola, par de botones Oye, para la buena con título ¿Hay alguna vez la han dejado de patitas en la calle? ¿La han dejado? ¿La han dejado? Le decimos, disculpa, las preguntas No, no, nunca me han dejado de patitas en la calle Seguimos con más preguntas para la buena con título A ver, acá dice ¿Tú atiendes a los patas de vaca? He conocido bastantes patas de vaca Ah, estos patas de vaca Seguimos entonces preguntándole a Yolanda Podóloga 22 años de experiencia en esta sección que se llama Pregúntale, la buena con título A ver, por acá Hola, par de guatones Hola, hola Una pregunta para vos, con título ¿Cómo lo hacen con los patas negras? ¿Cómo lo hacen con los patas negras? Hoy he atendido muchas personas que han sido patas negras ¿Y te ha tocado algún famoso? ¿Eso? No, ningún famoso, no Y si fuera algún famoso por lo profesional uno no lo puede divulgar Muy bien, discreción y profesionalismo ante todo A ver, más preguntas Para la buena con título Es verdad que duerme a pata abierta Bueno, si tú quieres puedes decir Paso Sí, duerme a pata abierta Así como Paso Paso Ah, paso ya Muy bien Tenemos más preguntas para la buena con título 22 años de experiencia como podóloga A ver, más preguntas Están llegando muchas Yolanda Hola, buenas tardes Para la buena con título ¿Es verdad que es buena para meter la pata? ¿Es buena para meter la pata? Un par de veces Ah, un par de veces, ya Ya, un par de veces Muy bien Acá también preguntan ¿Cuántos pudús se usan en una consulta de un podólogo? ¿Cuántos pudús se usan para una consulta? Depende de la cantidad de patas que formen los pudús Perfecto Tenemos más preguntas para Yolanda Guevara 22 años de experiencia como podóloga en esta sección Que se llama Pregunta de una buena con título Oye, están llegando una cantidad de preguntas para la podóloga Buenas, buenas, bueno, un salitario Buenas Una pregunta para la buena con título Eso con respeto Ella ve la pata de camello Eh Bueno Paso Sí, pasas Muy bien Bueno, claro Que la gente acá es muy animalista Entonces se preocupa de todos los tipos de El público del pegado es vegano Sí, es vegano Sí Bueno, no tiene nada que ver lo que dice el verno Pero bueno Oye, por acá Mauricio pregunta ¿Cuánto sale podar mi pasto? No Yo creo que está Se equivocó No, sí Se equivocó de procesión Está podóloga No tiene nada que ver con podar Tenemos más preguntas para la buena con título Que están llegando Oye, están llegando con una cantidad enorme A ver Una pregunta para la buena con título Yo respeto, eh ¿Alguna vez la han patiado? ¿La han patiado? No Un par de guatones Una pregunta para la buena con título Oye, eh ¿La podóloga hace callito a la primavera? No ¿Hace callito? A veces un poco de queso para la... Para los talleres Ah, ya Yolanda, por Dios Ya Yolanda Yolanda, por Dios Mira, Yolanda Ustedes hacen eventos los podólogos Porque acá me están preguntando Si dejáis la patada No No dejó la patada No dejáis la patada Oye Tenemos más preguntas para la buena con título Que están llegando atrás A través del WhatsApp Y por todas partes Yolanda Guevara 22 años de experiencia como podóloga En esta sección que se llama ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale con título! Ya, última preguntita ¿Verdad que es su postre favorito el pie de limón? ¿Verdad que es su postre favorito el pie de limón? No, lo encuentro muy ácido Ah, muy ácido Cuesta muy ácido A ver, tenemos más preguntas para la buena con título A ver, por acá Lo último Oye, una pregunta para la buena con título Eso Si te tapan los ojos ¿Vas conociendo a los clientes por el olor a patas? Buena pregunta Buena pregunta No, con la mascarilla no se sienten olores Oye, ¿te ha tocado de repente atender a gente que tiene las patas? ¿De dónde, de dónde? Mira, me ha tocado ir a hogares Donde los abuelitos, las condiciones de higiene a veces no son muy buenas Perfecto Pero el amor lo puede todo Claro, pues se entiende ¿Y la Universidad de Podólogos queda en Pudahuel? No Pregunta que están llegando Oye, dice por acá Fernando, ¿verdad que tu superhéroe favorito es calcetín con Rombon Van? Sí, calcetín con Rombon Van Mira, bien Oye, buenas preguntas, ¿te conoce la gente? Y la consulta dura 31 minutos Sí, estoy ahí un minuto, exactamente Tenemos más preguntas para la buena con título, Podóloga Uy, una pregunta para la buena con título Eso, con respeto Le ha tocado ver el ojo pollo Ya, vamos a dejarlo hasta aquí mejor Le damos la gracia a toda la gente Un abrazo tremendo Por favor, aproveche de pasar todos sus datos Yolanda, ¿dónde la podemos pillar? ¿Dónde la podemos pillar en Instagram? Eh... Yolanda.guevara Ya, perfecto En Instagram Yolanda.guevara Ahí está ¿Algún ratito? Eh... No, no Soy independiente No, todo bien Es que tengo otra profesión más Así que no voy a hablar Pero no pienses que no es patúa No es patúa decir eso No, si no es patúa decirlo ¿No? Sí, no Pero se agradece Así que muchas gracias por el llamado Me sorprendieron No Lo pasé genial Gracias a ti también, Yolanda Oye, ¿verdad que te gustas? Bueno, que salió todo con receto ¿Tú otra profesión no es repostera? ¿No? ¿No? Ya, ya Teníamos la 2 Claro, imagina Cortabas la uña Y después no estabas cocinando Oiga, le damos las gracias a Yolanda Guevara 22 años como podóloga en esta sección Que se llamó ¡Pregúntale! ¡Our World con título!